Diciembre 7 Luchar por la verdad Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Gálatas 2.14 Lectura adicional recomendada 1 Timoteo 6 Cuando un pecado se agrava y se extiende por culpa de un silencio cómplice, es preciso que nos enfrentemos a él Si tan solo reaccionamos cuando la enfermedad se ha extendido por todas partes, ya será demasiado tarde Cuando aquellos que corrompen la verdad de Dios añadiendo invenciones de su propio puño, empiezan a atraer a un gran número de seguidores Es hora de prepararnos para la batalla Si nos hemos mostrado fríos e indiferentes al problema y luego nos decidimos a actuar en una fase muy tardía Dios no nos bendecirá por su gracia Estemos avisados, pues, de que cuando el mal aumente y se torne contagioso O cuando una persona corrompa a otra, debemos oponernos vehementemente a ella Esto no solo es aplicable a los errores que corrompen la pureza de la verdad del Evangelio Sino a todo vicio y corrupción No obstante, cuando se trata de lejías y malvadas perversiones que todo lo distorsionan Debemos reaccionar como si hubiéramos encajado un puñetazo al estómago ¿En qué consiste, si no, la vida y la humildad de la Iglesia más que la pura palabra de Dios? ¿Toleraríamos acaso que alguien envenenara los alimentos que necesitamos? En modo algún Nos impulsaría a reaccionar de inmediato Cabe aplicar ese mismo razonamiento al Evangelio Siempre debemos levantarnos para defender la pureza de su doctrina Y no debemos permitir que se la corrompa de ninguna de las maneras Si toleramos la corrupción o la convertimos en algo visible y luego intentamos atajarla Nos sorprenderá ver que Dios nos ha cerrado la puerta y que Satanás ha obtenido la victoria Esa es una justa recompensa por nuestra cobardía y fealtad a no estar dispuestos a curar las enfermedades que corrompen e infectan el cuerpo de la Iglesia Desde el momento en que advertimos los primeros síntomas Meditación A veces cuesta determinar si señalar una doctrina herrada y enfrentarse a ella contribuirá a eliminarla o simplemente exacerbará el problema No obstante, si lo que está amenazado es el corazón del Evangelio El silencio no distará mucho de la complicidad Debemos proteger el Evangelio Pues aún a costa de una desagradable confrontación Diciembre 7 Nadie te conoce más profunda y completamente que tu Salvador Así que nadie te ofrece ayuda adecuada para tus más profundas necesidades como Él Es uno de los pasajes más desafiantes del Nuevo Testamento Es un pasaje en el que debemos meditar una y otra vez Por lo tanto, ya que Jesús, el Hijo de Dios, tenemos un gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos Aferrémonos a la fe que profesamos Porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades Sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros Aunque sin pecado Así es que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia Y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos Hebreos 4, 14 a 16 Este pasaje es un llamado a vivir con esperanza, aliento, valor y confianza ¿Por qué? No solo debido a que tiene un sumo sacerdote que ha atravesado los cielos Y ahora se sienta a la diestra del Padre Sino también porque Él se compadece de nuestras debilidades Pero hay más Él se compadece de nuestras debilidades porque escucha y responde porque conoce exactamente Por experiencia propia, lo que estás enfrentando Él vino a la tierra y desde el tiempo entera un infante hasta su ascensión Enfrentó todos los sufrimientos y tentaciones que nosotros enfrentamos Conoce lo que es no tener hogar, padecer hambre y ser rechazado Está familiarizado por la enfermedad y el dolor físico Él conoce el poder de las acusaciones y la injusticia Enfrentó la voz seductora de la tentación Sabe lo que es ser abandonado por sus seres queridos Comprende el sufrimiento y la muerte Miró de frente a la muerte Nos conoce y sabe de primera mano lo que enfrentamos diariamente La palabra traducida como enfermedad en este pasaje es profunda Es casi intraducible Es usada de muchas maneras Es quizás mejor comprendida como la condición humana Nuestro sumo sacerdote comprende lo que es ser humano en este mundo caído debido a que En un acto de sorprendente amor se hizo carne y vivió con nosotros como hombre Ahora, al haber resucitado y extendido Se sienta a la diestra del Padre como nuestro sumo sacerdote Esto significa que nuestras luchas y oraciones no son recibidas con dureza Condenación o impaciencia Sino con confesión y compasión Todo esto significa que podemos descansar con seguridad En que recibiremos de su mano misericordiosa La cual es adecuada para las necesidades particulares en las que nos encontramos Podemos estar confiados en que Él nos escucha con la compasión de haber compartido nuestra experiencia Y, debido a ello, Él nos primerá exactamente lo que necesitamos Esa es una sublime gracia Para profundizar y ser alentado Hebreos 2, 14, 18 Dice ¡Gracias! Gracias.